Romelu Lukaku Romelu Lukaku padece lo que sufren muchos de esportistas negros, discriminación y prejuicios. Los fanáticos del Manchester United le dedicaron una particular canción. El propio Lukaku pidió que no la entonaran más, aunque agradeció el apoyo. Durante la infancia se destacó por su aptitud física. Sus 12 años y la gran cantidad de goles que anotaba por partido eran motivo suficiente para que dudaran de su edad y nacionalidad belga. Adolfan, su madre, no tenía más remedio que llevar el certificado de nacimiento y tenerlo listo para liquidar cualquier sospecha. De corta edad, pero de larga trayectoria. Con solo 16, debutó en el Anderlecht y sus buenos rendimientos los llevaron a selección meses después. Lukaku arribó al Chelsea con 18 pero no logró continuidad, motivo por el cual migró al Everton. Tras cuatro grandes temporadas fue transferido al United. Se convirtió en una pieza importante para el entrenador José Maurinho quien no lo había tenido en cuenta en Chelsea. Los diablos rojos pagaron 85 millones de euros por el delantero. Nunca antes un club había invertido tanto por un jugador belga. El primer gol para Lukaku. ¡Lekaku! ¡Lekaku! Big Rom marcó su gol número 100 en Premier League, convirtiéndose en el primer jugador de su nacionalidad en realizarlo. Un gol para Lukaku. Un gol para Lukaku. El 100 en la Premier League. Lukaku, un apellido sinónimo de fútbol. Roger, su padre, realizó la mayor parte de su carrera en Bélgica. Jugó para Zaire, hoy República Democrática del Congo. Su hermano, Jordan, se desempeña como lateral en la Lazio. Los dos hermanos tuvieron la satisfacción de compartir minutos en el conjunto nacional. Romelu, con 33 goles, es el máximo goleador de la historia de Bélgica y representó una de las amenazas en ataque más importantes de cara al Mundial de Rusia. Deja. Deja. Verdula.